La epopeya La epopeya es un poema épico, es decir, de carácter narrativo, no lírico, que narra un conjunto de acciones consideradas como notables o dignas de recordar. Las hazañas de la epopeya son realizadas por un hombre que posee un carácter heroico y que dignifica a la nación que representa. Si bien su origen está en lo popular y en la oralidad, en la actualidad se conservan fundamentalmente tres obras, las cuales son consideradas como las tres primeras grandes obras del género narrativo. Estas son La Iliada y La Odisea, atribuidas al poeta griego Homero, y La Eneida, compuesta por el poeta latino Virgilio. La influencia de estas tres obras es clave para la construcción del cano literario de Occidente, por lo que se han convertido en un referente ineludible dentro de esta tradición. Las características más importantes de la epopeya son, en primer lugar, su origen oral. En su origen, las epopeyas eran poemas épicos de carácter oral, los cuales eran recitados y cantados en público por bardos o aedos, quienes de este modo construían el relato de la nación y de sus héroes. En segundo lugar, héroes y dioses. Debido a su cercanía con el ámbito mitológico, en la epopeya figuran tanto personajes humanos, de carácter heroico, como también seres divinos, quienes intervienen según sus intereses en los hechos del relato. En tercer lugar, su estructura. La epopeya se inicia siempre con una invocación a las musas, lo cual sirve para entregar legitimidad al relato. En segundo lugar, se desarrolla la exposición de los acontecimientos a través de episodios. Y finalmente, se presenta el desenlace de los hechos. Cuarta característica es el carácter nacional de la epopeya. Tal como se ha indicado, la epopeya es un relato que busca ensalzar y engrandecer las hazañas de los héroes nacionales, por lo que posee un carácter expresamente nacionalista que apela al sentido de pertenencia.